Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat no quisieron faltar a la cena que organizó la Fundación Querer, presidida por nuestra compañera Pilar García de la Granja, y en la que se premió al neurobiólogo Rafael Yuste. ¿Qué importante esta cena? Pues es importantísima. Primero, por aquí en Mano Manefear, que es un genio, un hombre que posiblemente sea premio Nobel y que es un español y que hay que reconocerlo, y después a Pilar, el trabajo que ha hecho con esta fundación y con el colegio, que yo lo conozco, me parece impresionante. El tipo de ayuda pública ha sacado adelante esta fundación, que lo que hace es visibilizar las enfermedades raras neurológicas, las visibiliza y además contribuye a desarrollar nuevos métodos de aprendizaje para los críos que padecen este tipo de enfermedades. Estoy feliz de estar aquí apoyando a la fundación. Es una cosa muy importante lo que están haciendo y un orgullo que la sociedad civil española saque estas cosas adelante. Claro, un premio súper merecido en este caso, el del doctor. Bueno, es el primer premio que damos en la Fundación Querer, es el Heroes Award, que es para él y estaba hecho para él. Gracias. 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 Gracias.